Muy buenas Wargamers, yo soy Garuden y yo soy Rolcroft. Somos ForgeDevanteV. En este canal encontrarás multitud de entrevistas con profesionales del sector, unboxes, reportes de batalla y muchas cosas más, sobre todo temas de opinión personal. Así que suscríbete Wargamer. Muy buenas Wargamer, voy a jugar a Dark Souls Prepared to Die Edition, como podéis ver, en la versión GT3. Ya he empezado la partida varias veces, me ha fallado la grabación, así que a ver si ahora va mejor. Voy a comprobar que esto es más adecuado, un segundo, cuatro saltos. Ya lo demás es todo bastante automático, ok, ok. Así que no sé cómo me va a salir esta partida. La anterior me salió muy chula. Esta creo que voy a morir muchísimo. Así que vamos a empezar. Voy a llamar a mi personaje, el nombre, que va a ser la verdad con teclado. Vamos a llamarlo... Dios. Sexo. Hombre. Clase. Me voy a coger, en este caso, Herrero. Regalo. Bendición, me voy a llevar el colgante físico. Lo vamos a coger grande. La cara la vamos a me va a llevar el colgante. Voy a dedicar el colgante. Lo de colgante y el colgante. Me voy a quedar con el granjero, con el común a mi interés. Voy a pasarme en el granjero. Bueno, el común, pero... Vamos a ver hacia atrás, va con la de caballo, y púrpura, joder, rojo, peri, rojo, peri, ojo, y quiero personalizarlo un poquito, sobre todo para mejorar el aspecto, vamos a ver. La magnímula sobre todo, a mí me gusta un personaje con una barbilla ligeramente adelantada, tamaño con una barbilla, bastante grande, un poquito más para arriba. Vale. La boca, necesito forma de labio. Así, la expresión de la boca, un poquito caída, mayor amplitud del labio, así, curva labial, y grosor de labio. Ahora quiero cambiar la nariz, que me gusta, con un ligero puente, el puente nariz, creo que estaba aquí, ¿no? Ceja, mejilla, frente, ¿no? Curvatura puente, aquí está. Me gusta este tipo de nariz, así que es lo que busco siempre. Ancho del puente nasal, así, así, aquí, lo podemos ver, cerra, grosor cerra, vamos a bajarlo por aquí, vamos a los colores de ojo, aquí, vamos a ver, así que vamos a quitar el rojo, y vamos a aumentar el azul, y vamos a aumentar, vamos a dejarlo así, inclinación de los colores. Uff, 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 ¿qué pasa? Tamaño, vamos a bajarse un poquito. Yo lo sé de vosotros, pero a mí me gusta muchísimo personalizarlos, los personajes, lo llevo haciendo desde M.A.C.C., que me lo pasa muchísimas veces, y una cosa que suelo hacer muchísimo porque me divierte, y hacer personas un poquito más mías. Es cierto que ya lo he hecho tantas veces para grabar esta partida, que da un poquito de coraje, pero bueno. Tono azul con la salabial. Bueno. Eh, frente, ceja, ojos, nariz, mejillas, boca, artícula, pelo. A ver, la frente, gigante, gigante. Intrigación, parte. Vamos a bajarlo así, le empiezo con lo más. Rojo. Sexo, no varonismo. Y edad, vamos. A ver qué tal le senta a la cara que he hecho. Vamos a hacer una cosita así. Y deformidad. Yo creo que así luce muy, muy, muy bien. No me digas que no me lo ha grabado. Ay, Dios mío. Bueno, vamos a dejarlo así. Total, ya no tengo nada hasta aquí. Aceptar. Y vamos pa' ahí. Está todo. Pues vamos a empezar la aventura, señores. A ver qué nos espera. In the age of anciens, the world was unformed, shrouded by fog. La tierra de negros árboles, árboles y dragones de la vida. Pero luego había fuego. Y a la fuego vino la diferencia. El calor y el calor, la vida y la muerte. Y, por supuesto, la luz y la luz. Y, por supuesto, la luz y la luz. Y, por supuesto, la luz y la luz de la luz. Nito, the first of the dead. The witch of Izalith and her daughters of Chaos. Gwyn, the Lord of Sunlight, and his faithful nights, and the furtive pygmy, so easily forgotten. With the strength of lords, they challenged the dragons. Gwyn's mighty gods cleaned apart their stone scales. The witches moved to great firestorms. Nito unleashed a piasma of death and disease. And Seath the scales betrayed Izalith, and the dragons were no more. Nito unleashed a piasma of death. Thus began the age of fire. Pero pronto las flores se arruinarán y solo la oscuridad permanecerán. Más ahora, solo hay embers, y el hombre ve no la luz, sino la luz fina, y entre los vivos sonidos, los carreros de la escuridora escuridora. Bueno, esta de la intro está genial, y como veis gráficamente jugó impresionante tanto en efecto. De hecho, la escuridora escuridora los muertos. Y en esta tierra, los muertos son corrales y llevados al norte. En esta tierra, los muertos son los que están cerrados para esperar al final del mundo. Este es tu destino. Bueno, como veis los gráficos son impresionantes, y como fuente de inspiración para cualquier juego tipo más horror, es muy muy bueno. Lo malo de este juego, su dificultad, o bueno, lo bueno en este caso, la dificultad tan extrema que tiene. Pero como puedo asegurar que está muy chulo, y a ver si consigue desesperarme el juego o me lo consigo pasar. Así que, espero que me acompañe ahí durante esta aventura, y a ver como resulta, porque la verdad va a ser desesperante, creo yo. Es que, vamos a empezar ya. Como podéis ver, gráficamente es una maravilla. Así que, probar cada vez. Ya me darán más morro. No hay nada más, ¿no? Tengo una espada rota. Vale, control de cámara. Esto es todo lo único. Lo típico. Ataque. Vale. Vamos allá. Fuera. Ataque fuerte. Vale. Y corre... Vamos para arriba. ¿Qué os parece? Mirad la estructura de las paredes. Lo solo. No puedes conseguir todas las líneas que uno necesita y más. Si fijas, el propio personaje es casi una fuente de lucha. Por si solo. Rese. Fija posicion. Ataque fondo. Sé. Pasa todo. y a continuar. Esto ya lo he hecho un par de veces, así que bueno, yo también había jugado antes en equipo el juego pero vamos, que esto para grabarlo ya lo he hecho varias intentonas y estoy todavía por aquí. Vale, descanso en la hoguera. Cada vez que uno descanso en la hoguera, grabo la partida y además se resetean todos los bots. Así que es un detalle que jode muchísimo. Vamos para acá. ¿Lo veis ahí arriba? Estaba esperando a activarse. Es un pequeño paso de... Ya ha caído. Y yo me meto por aquí. Bueno. Yo no sé si había algún jugador que se habría enfrentado a él en ese momento, pero bueno. A verlo a él. Seguro que lo hay. Lo hemos grabado aquí y ahora vamos a continuar. Esto era esquivar la flecha. Coge tu escudo. Claro. Vamos a equiparlo. Lo tenemos que... ...lo y lo vamos a matar. El escudo. Vamos a equiparlo. Esto se va usando el escudo. Vamos a llevarla también y el otro se va a posicionar y nosotros nos ayudamos bien con una espalda. Cambiar gana, cambiar la posición. Vale, pues vamos a estar enfrentando a él. ¡Papá! Está muy importante, no está cerca del muro, como habréis fijado. Automáticamente choca contra él, que sería bien parda. Fuera vamos a atravesar el muro. Yo de hecho no sé si aquí se volverá más adelante otra vez, ¿no? Retoja. Yo quiero subirme ahí porque ni no lo he descubierto todavía. Vamos a conseguir lo que hay ahí arriba, la verdad. Pero bueno, de alguna forma habrá. Si alguno de vosotros lo sabe, que si me lo podéis indicar en los comentarios ya, vamos a verlo para otra vez. Pero bueno, por ahora, viene por aquí. Vamos a abrir primero las puertas de aquí, no vaya a ser que muera. Se me ha estado abriendo esta puerta. Y ahora vamos a... Aquí va esa piedra rodante que casi me mata. Vamos a ir a ver. Bueno, vamos a hablar con él, que nos va a soltar... Otra chapa. Oh, tú. Tú no eres un homo, ¿no? Gracias a Dios. Estoy por eso, estoy seguro. Voy a morir luego. Luego perderé mi sanidad. Quiero preguntar algo de vosotros. Vosotros y yo somos muertos. Escúchame, ¿no? Ahora lo que te pones. Ajá. Vamos a ver. Ok. Ajá. 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 No entonces, abi. ¿Qué es lo que decías? Bueno, así no me hará daño. Se me acaba de ocurrir, nunca lo había hecho, la verdad. Se estaba muriendo, ¿por qué vamos a dejarlo sufrir? Joder, que machacar, eso me ha metido. Bueno, lo siento, tenemos tiempo. Aquí la llave, por cierto. Si os fijáis, parece que está allí roto. Pero es que por aquí no puedo ir tampoco, es que... Me tiene intrigado cómo llegar a la otra parte, porque era un juego de plataforma, así que no lo encontraba seguramente. Un puñal me ha hecho con dos manos. Ajá. Vale, esto para apartar está muy bien. Y descansa la vera de los enemigos. Sí, ya lo sé. Ahí viene el otro, ¿veis? Mira cómo se acerca el vestiguito. Venga, vení. Un espalazo así lo he matado, pero no vea tú lo que me ha costado herida. ¿Puedo rodar así? Ah, sí. Vamos a ponerlo ahí. Mientras cae, ataque... Vale. Detrás del enemigo, ataque crítico. Vale. Vamos a utilizar un frasco. Esta puerta no se puede abrir. Claro, si supongo que cojo con el ladrón, con la llave, sí puedo abrirla y podría cogerse alma. Como lo que tuviera ese objeto. Una de las ventas, supongo. Esto es lo que no he conseguido hacer todavía. Él es para reparar el ataque del enemigo. Después, preparar el revés contra atacar. No he conseguido hacer la maniobra al tiempo. Y vamos a la parte difícil. A ver si lo puedo conseguir otra vez a la primera. Altranzamos el milanio, ¿verdad? ¡En la bruma! ¡Wee! Golpe crítico. ¡Joder! ¡Uf! He hecho daño, pero... Viene corriendo Y creo que lo voy a conseguir, señores A la primera Llave peligro, victoria Humanidad Ahora, ya podéis ver aquí O podría investigar un poco Es que no sé si Si hay más cosas, la verdad Porque aquí ya Tenemos eso El que estaba aquí lo he matado Así que no tiene que atacarme ni nada No tiene fecha Sí, no solo es eso, eso ya lo he hecho La siguiente Vámonos ya Y creo que por hoy, ahora cuando llegue al siguiente punto Ya está bien Yupi A la primera Uff, pensaba que me iba a pasar otra vez como otra de las veces que tuve que arrepentirlo un montón Vámonos Esto pinta bien Y yo creo que para un primer gameplay está bien, vamos Está la llave peregrino Buen trabajo, sigue adelante Por supuesto que sigue adelante Y me largo ya No me queda aquí ni un ratito A ver Se le pone Bendito sea el sol Bendito sea el sol No sé Ni idea Y se ha acabado, señores ¿Qué? Está bien Only Only In the ancient legends It is stated That one day An undead shall be told To leave the undead asylum In pilgrimage To the land of the ancient lords Lordran Bueno Vamos a grabar aquí Y ya continúo la próxima vez Así que Hasta aquí está bueno Wargamer Nos vemos Y para salir Para aquí no Abandonar la partida Hasta la próxima Wargamer Si te ha gustado el vídeo Coméntalo Dale like Y compártelo Nos ayudaría muchísimo Wargamer Y por supuesto No te olvides de suscribirte